Este martes los guerreros de Oaxaca arrancan serie de cuatro partidos ante el líder de la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos de Puebla. Hasta el momento, el equipo de la Verde Antequera se encuentra en la última posición del standing general, con solo 12 triunfos y ya 26 descalabros. Por el contrario, el equipo de Matías Carrillo cuenta con números de 27 triunfos y 11 descalabros, y de los últimos 10 juegos han ganado 9. La novena del Houston Jiménez ha conseguido las últimas series como local, pero aún cuenta con récord negativo, ya que de 19 encuentros ha ganado 8 y perdido 11 en el Vasconcelos. Aunque hay que tomar en cuenta que los triunfos conseguidos en su estadio han sido ante Veracruz uno de los peores equipos jugando fuera de casa. Y para este inicio de semana, enfrentarán a la novena del Angelópolis, el mejor visitante de este 2016, con 13 triunfos y solo 3 derrotas. Así que las cosas se complican, tomando en cuenta que el equipo del Houston Jiménez enfrentará en 4 partidos a los poblanos, siendo el miércoles el día en el que se realice doble cartelera, comenzando a las 4 de la tarde con encuentros a 7 entradas. Y si de por sí ya se ve complicado que la tribu zapoteca pueda poner números decentes antes de terminar la primera vuelta, de perder contra Pericos, se antoja imposible que salga del fondo del standing antes del Fuego de Estrellas. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. MMM Deportes